Oye, quedó re bueno lo que hicimos ahora con el street art. Mostrémoslo. Última vez, pura marcha un street art. Ocupamos cuatro latas, ¿cierto? Una roja, una naranja, un blanco y un negro al final. Y ahí quedó el bueno, el malo y los feos. ¿Está bueno? Sí. Oye, ¿quieres mandar algún saludo, Juan Carlos? Un saludo a toda la gente que hace stencil, que se divierte con esto, que lo pasa bien. Que en realidad, claro, los jóvenes de Chile stencil que nos juntamos de vez en cuando a hacer alguna cosa por ahí. También a mi amigo Zahir, poco conocido, pero él es de Vía Alemana y en realidad con él empezamos a incursionar ahí. A incursionar a pintando en la calle, ¿no? No seáis mal pensados. Yo no pensado nada más. Así que, no, saludo a él porque creo que se fue a Punta Aren ahora, así que... ¡Macán! Saludo a... Bueno, a tus familias, no sé... Claro, a mi señora, a mi vieja, que de alguna forma siempre andan apoyando... Más o menos las pelas de cable de uno. Así que... Agradecido por todo. Oye, bueno. La última cosa es agradecerte a ti por la visita de hoy día. Por la intervención que hiciste. Por la utilización Marzo de Estreitar. Y bueno, dejadlos invitados amigos para la próxima entrevista. En su blog www.todolucolor.cl Ya nos vemos.